El Silva Guarnizo, cuyo objetivo fue compartir con los distintos candidatos a la Alcaldía de Neiva las propuestas del sector solidario para el desarrollo de la ciudad. Bueno, el objetivo del conversatorio que vamos a tener en el día de hoy es poder compartir con los distintos candidatos a la Alcaldía de Neiva las propuestas que el sector solidario tiene y que aspiramos a que sean retomadas y asumidas por los candidatos en aras de poder contribuir al proceso de discusión. Los candidatos expresaron su interés para contribuir con el sector solidario. El sector solidario se ha convertido en pieza fundamental en el departamento de Luila para poder tratar de competir con economías de gran escala. Debemos tener en cuenta que hay que apoyar el impulso definitivo a la economía solidaria aquí en el municipio de Neiva a través de convenios institucionales como el que se hace hoy con ASOCOP para el mantenimiento de las instituciones educativas y el arreglo de las instituciones educativas como el convenio que hoy se hace con Uitraulca por ejemplo para las escuelas de formación deportiva. Queremos crear una cooperativa para el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad de Neiva y pensamos que la economía solidaria ahí nos va a prestar un apoyo muy importante. También dieron su punto de vista sobre la cooperativa. Excelente, magnífico. Es un servicio que sin duda ha contribuido no solamente a sus asociados sino de manera general al desarrollo de Neiva y el departamento de Luila. Cooperativa Otra Huilca es una cooperativa que le presta un servicio invaluable a los neivanos desde el punto de vista financiero como tal, pero también en el desarrollo de la educación, en el deporte, en la cultura, en el desarrollo social del municipio de la ciudad de Neiva. Ojalá tuviéramos más cooperativas consolidadas, fuertes y de credibilidad como esta cooperativa Otra Huilca. El evento culminó con una gran producción para Neiva con el aporte de la economía solidaria. Les informa Andrea Redondo. Y al norte de Luila, cerca de la represa de Betania, se inauguró otra nueva aula escolar. Pues es el municipio de Aguará, exactamente en la institución educativa Ana Elisa Cuencalara, la beneficiada con esta nueva entrega. El aula construida en la sede Bernardo Monge de esta importante institución hace que cada vez más se proyecte la infraestructura de la misma como lo expresó su rector. Esta aula escolar que nos está obsequiando la cooperativa Otra Huilca es para nosotros una bendición del Señor Dios, creador del mundo, porque realmente la estamos necesitando en este momento, porque estamos ampliando cobertura en nuestra institución y además, desde luego, necesitamos espacios para la construcción de un aula de nuevas tecnologías que se va a hacer aquí en esta sede de Fernando Monge Casanova con motivo ya de la construcción del aula escolar. Un acto protocolario sencillo, pero de gran valor, en el que estuvo presente toda la comunidad educativa que agradeció este aporte. Esta aula ha sido beneficiosa para los estudiantes de la sede de Fernando Monge y la cooperativa, pues, ojalá siga haciendo estos beneficios para varios municipios. El aula me pareció chévere por lo que es grande, nos sirve para hacer actividades, que gracias por el apoyo que nos han dado. Cabe resaltar a un grupo de madres de familia quienes demostraron su sentido de pertenencia por la institución y el cariño hacia la cooperativa Otra Huilca. Ellas presentaron un hermoso espectáculo de danza. Nosotros, como yo, soy representante del grado preescolar, nos vinculamos con una danza en honor a nuestro Colombia Bello y así motivar a todos los padres, y no solo a los padres de este municipio, sino a todos los padres del departamento, incluso de Colombia, para que no dejen caer nuestro folclor y sigan adelante. Con este aporte, la cooperativa Otra Huilca finalizó su inversión en la educación pública con los excedentes del 2009 en el departamento del Huila. Para dimensión cooperativa, Laura Simena Prada. A través del programa de capacitación cooperativa y empresarial que tiene la Fundación Social Fundada Otra Huilca, se desarrolla un ciclo de capacitación para el personal en todas las agencias. Este es el informe que nos tiene Brandon Stive. Grupos GACU, funcionarios asociados de las oficinas Neiva Sur y Mártires participaron de esta jornada académica. Estas personas aprendieron en este taller sobre todo lo relacionado con el sector solidario, herramientas jurídicas, valores cooperativos, medio ambiente y principios cooperativos. Hemos estado viendo sobre la economía solidaria en esta segunda sección que nosotros hemos tenido hoy, hace 15 días subimos la primera. Hemos estado viendo sobre algunos organismos, como el Fogafit, que respaldan la acción de las cooperativas en el caso de Otra Huilca. Entonces hemos estado viendo esa parte de los organismos que controlan y que a la vez apoyan las actividades del sector solidario en Colombia. Soy un joven que estoy ingresando a realizar labores dentro de esta gran cooperativa. En estos momentos estamos en una capacitación sobre la economía solidaria. Me llama mucho la atención ese tema y es realmente muy motivante luchar sobre el aspecto social que es tan importante para nuestra comunidad, trabajar por ello y es algo que hace que en el pensamiento como de joven empiece a influir y empiece a cambiarlo a uno, esa mentalidad, y hacer que uno crezca como persona y más en esta etapa que uno se encuentra. Es de la juventud. Muchas gracias por su atención. Porque la cooperativa Otra Huilca se actualiza toda vez que viva la vanguardia de las innovaciones y herramientas que promueve el sector solidario a nivel nacional e internacional. La actividad culminó con una entretenida dinámica. Y continuaremos durante todo este mes con esta formativa gestión para Invención Cooperativa desde la Casa de la Fundación, Brandon Ortiz, el más feliz. cooperativa latinoamericana, de ahorro y crédito utra huilca. Azocot realizó la celebración del Día del Cooperativismo y esta vez los jóvenes tuvieron una amplia participación. Destacar el rol de la juventud como el futuro de la empresa cooperativa fue el tema primordial de esta celebración. Bueno, este año se le dio el Espacio de los Jóvenes debido a que la ASI y las Naciones Unidas proclamaron este año como el Año Internacional de la Juventud. Además, pues tenemos la coyuntura de que este año se organizó la Red Juvenil de Azocot en el primer semestre del año, entonces queremos que estos jóvenes continúen con el proceso y puedan entonces seguir trabajando en pro pues del cooperativismo colombiano. Jóvenes del Huila participaron activamente de la jornada que para ellos fue muy productiva. Me parece demasiado importante porque dos razones. La primera, podemos desde nosotros los jóvenes dar las opiniones y la manera de cómo vemos el cooperativismo. Y segundo, queremos demostrar con hechos y no quedarnos en las palabras y agradecemos inmensamente estos espacios que nos brindan. ¿Cuál crees que es la finalidad de este evento? La finalidad de este evento es, supongo yo, escuchar a los jóvenes y que puedan llegar a saber, los adultos, que son los que tienen las rindas de este país, que hay jóvenes que en verdad queremos un cambio, que en verdad estamos dispuestos a adquirir los conocimientos para realizar con hechos concretos el cambio que necesitamos la revolución a partir del cooperativismo. La finalidad de este evento creo yo que son precisamente consolidar una fuerza juvenil que sea capaz de dar al traste con toda esta parafernalia montada por la minoría dominante y excluyente que gobierna nuestro país. La Red Juvenil de Utrahuilca se afianzó como una de las organizaciones firmes en el trabajo solidario. Me pareció un trabajo muy interesante, muy importante que han hecho los jóvenes en el día de hoy. Se ve un espíritu renovador, un espíritu solidario, ganas de trabajar, ganas de hacer propuestas para poder hacer cambios generacionales y más en el cooperativismo, para que estas semillas crezcan y puedan aportar al desarrollo de la sociedad. Bueno, la Red Juvenil de los proyectos que tiene, primero tenemos una reunión donde vamos a hacer una capacitación, un campamento con todos los jóvenes representantes de cada oficina, agencia de todos los municipios de la cooperativa Utrahuilca, donde están. Y el segundo evento es hacerla más, fortalecerla, darle capacitación, inducción y de que cada municipio donde tenga la agencia pueda estar un representante y de ellos las puedan trabajar y podamos fortalecer cada municipio y cada uno de los jóvenes y las interrelacionando y desarrollando más. Al término del día del cooperativismo, se realizaron sorteos de detalles donados por las cooperativas asistentes. El balance de la jornada fue el mejor. Bueno, los logros me parece que han sido muy importantes, hemos podido escuchar